qué tal gente de la playa tv sean todos bienvenidos una vez más antes de iniciar con el vídeo quiero invitarte a que te suscribas activen la campanita para más notificaciones también quiero invitarte a que nos sigas por instagram aparecemos como la playa tv por ahí estaremos compartiendo todas las noticias más recientes alguna vez te has preguntado de qué tamaño y forma son las estrellas pues quédate hasta el final de este vídeo aquí te enseñaré cuáles son los tamaños de las estrellas y sus formas una estrella es un esferoide luminoso de plasma que mantiene su forma gracias a su propia gravedad la estrella más cercana a la tierra es el sol otras estrellas son visibles a simple vista desde la tierra durante la noche apareciendo como una diversidad de puntos y luminosos fijos en el cielo debido a su inmensa distancia de la misma realmente así sería una estrella vista desde los telescopios de la nasa históricamente las estrellas más provenientes fueron agrupadas en constelaciones y asterismos y las más brillantes fueron denominadas con nombres propios los astrónomos han recopilado un extenso catálogo proporcionando a las estrellas designaciones las estrellas tienen muchas formas y también varían sus tamaños como lo ven esto es una estrella ilustrada a 12 años luz desde la tierra una estrella brilla debido a la función termonuclear del hidrógeno en helio en su núcleo que libera energía la cual atraviesa el interior de la estrella y después se irradia hacia el espacio exterior casi todos los elementos naturales más pesados que el helio se crean por nucleosíntesis estelar durante la vida de la estrella esta también sería otra forma de una estrella ya que como lo acabé de mencionar las estrellas tienen muchas formas y diferentes tamaños por eso a veces vemos que en noche se ve el cielo de esta forma se ve muy lindo realmente pero estando allá creo que yo no quisiera estar porque obviamente no hay oxígeno en el espacio pero un lugar como esto que aparece en pantalla a quien no le gustaría visitar ya que es algo supremamente increíble y bueno gente espero que les haya gustado este vídeo recuerda suscribirte y activar la campanita para más notificaciones nosotros somos la playa tv los del entretenimiento